Steven Strange ¿Puedo ofrecerte algún consejo? Olvete todo lo que piensas que sabes En Doctor Strange conoceremos la historia de Steven Strange Un doctor brillante y escéptico Muy orgulloso Que después de un accidente fatal Que le deja muy inhabilitadas las manos Y ya no va a poder volver a operar Sale al mundo a buscar una cura Pero en lugar de una cura Encuentra muchos más secretos Que él tendrá que aprender a dominar En el punto número uno Ponemos los efectos visuales y de sonido Que podemos ver en Doctor Strange Ya que se presta bastante Todos estos viajes místicos Que Doctor Strange hace Los cambios de gravedad Entonces se ven perfectos Es una gran muestra De cómo el avance tecnológico Está llegando al cine Y pues Marvel lo aprovecha al máximo Te recomiendo ver esta película en IMAX En el punto número dos Tenemos que poner el cast Porque todos lo hicieron increíble Pero les voy a hablar específicamente De mis favoritos Que fueron estos Comenzando con Benedict Steven Strange Que nos regala un Doctor Strange Fascinante y perfecto Porque además tiene unos cambios De humor y de pensamiento Que van muy de acuerdo Con Doctor Strange Y quedaron Le quedaron perfectos Va de Soy el súper cirujano Orgulloso Engreído A Soy el hechicero supremo Y debo salvar a la humanidad Y no preocuparme solo por mí Wow Estos cambios le quedaron perfectos Vamos ahora con Rachel McAdams A quien debo mencionar Porque además de que soy muy fan Lo hizo muy bien Hay que admitirlo Es nuestra Mean Girl Ha crecido para convertirse En la eterna enamorada De Doctor Strange Además de que es muy graciosa Cuando descubre todos los poderes Que Steven tiene Entonces la van a amar Y finalmente Tilda Swinton Nuestra sensei Que nos enseña Convertirnos en hechicero supremo Se lleva toda la película O la mayor parte Tal vez no toda Pero sí la mayoría Con todas sus enseñanzas Y la paz que transmite Benedict has got the brains And the wit To know how to play Doctor Strange It's utterly inspiring The cast of this film I play Christine Palmer The ER trauma doctor Steven and Christine Were involved in this Relationship And then as his life Starts to fall apart The relationship Becomes much much more strange She deals in magic In real proper Inner magic All the mystic arts We harness energy And shape reality En el punto número 3 Tenemos que poner Que Doctor Strange Es la perfecta continuación De todo lo que nos ha venido Presentando Marvel Así que después de esto Nos aguarda Muchísimas cosas más Porque Doctor Strange Da pie A un gran universo Cinematográfico De los superhéroes ¿Por qué estás haciendo esto? En el punto número 4 Debemos hablar De las dos escenas Post créditos Que hay Ya vieron Una y dos Para que no se salgan Luego luego No se vean como Niños rata Se esperan Hasta el final De todos los créditos Porque seguro Las van a amar Y retomando Lo que dije En el punto 3 Es una perfecta Continuación Del universo Marvel No es strange No es strange En el punto número 5 No es un maldito No es un maldito Que se ha flotado Under el radar Hasta ahora Dentro del universo Cinematico Marvel Porque es una gran presencia En los cómics Creo que lo que hemos visto Haber dentro del universo Es esta coterie De superhéroes Y creo que ahora Estamos en el momento En el que este universo Incluso en nuestro mundo Se va a explotar En otras dimensiones Y creo que Strange Es una fría natural Entre lo que sabemos De la realidad Y algo En el punto número 5 Debemos poner Que el villano De esta película Tal vez no es el más impactante A algunos les gustará A otros como a mí Tal vez no Y yo creo En mi humilde opinión Que el verdadero villano De esta película Es Stephen Strange Porque con todo su orgullo Su ego Y sus barreras mentales No logra convertirse En hechicero supremo Entonces tiene que romper Con todo esto Hacer un viaje De introspección Y en verdad Buscar como Su paz interior Para poder salvar A la humanidad Estos fueron los 5 puntos Sin spoilers De Doctor Strange No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Y vayan a la cajita De descripción Por nuestras redes sociales Porque tenemos Premios para ustedes Muchas gracias Disney Por invitarnos a ver Doctor Strange Soy Mim Silva Hasta la siguiente película ¡Suscríbete al canal!